Noticias de última hora, tengan cuidado con la enfermedad de moda, la guapachota. También los bigotudos como Checha tienen su guapachota. Hay una nueva enfermedad, que se llama la guapachota, a pobre si rico le da, que enfermedad más contagiosa. Hay una nueva enfermedad, que se llama la guapachota, a pobre si rico le da, que enfermedad más contagiosa. La guapachota, la guapachota, el que mueve la cabeza, tiene guapachota, y el que no sabe bailar, tiene guapachota, el que mueve la cadera, tiene guapachota, y el que sale a vacilar, tiene guapachota, y el que está pidiendo piado, tiene guapachota, y el que está de medio lado, tiene guapachota. Todo el mundo tiene guapachota, también los gorditos como Carlitos. Hay una nueva enfermedad, que se llama la guapachota, a pobre si rico le da, que enfermedad más contagiosa, a pobre si rico le da, que enfermedad más contagiosa. La guapachota, también todos los estudiantes, tiene guapachota, también todos los chóferes, tiene guapachota, también los de la tuneca. Cuidado con la guapachosa, niño Hasta los locutores tienen su guapachosa San Juan y San Pedro, bajar en el cielo A bailar la sal de los guantulitos ¡Vámonos! Del cielo venimos con los angelitos A bailar la sal de los guantulitos Pidiendo limones para nosotros mismos A bailar la sal de los guantulitos ¡Ay, qué chere, qué chere, qué chere, qué chere, qué chere y bonito! A bailar la sal de los guantulitos Si tú bailas, ¿vale? Baila merenditos A bailar la sal de los guantulitos Para aquella gente que está siempre triste A bailar la sal de los guantulitos Si no bailas, ¿vale? Le caen las malas A bailar la sal de los guantulitos ¡Ay, qué chere, qué chere, qué chere, qué chere, qué chere y bonito! A bailar la sal de los guantulitos Y dámonos de zorra que la vida es lorta A bailar la sal de los guantulitos ¡Oye, Orlando! ¡Vámonos de zorra que la vida es lorta! ¡La plenita de la alegría! ¡Coneca! ¡Cosita buena, mamá! ¡Cosita buena, mamá! ¡Cóstalo, Marleni! ¡Es para ti! ¡Vámonos! ¡Vámonos de zorra que la vida es lorta! ¡Vámonos de zorra que la vida es lorta! ¡Vámonos de zorra que la vida es lorta! ¡Aquí está! ¡Vámonos de zorra que la vida es lorta! Y llegó el negros sabroso, muy bonito con el negro, y se vino de Colombia. Yo soy el negros sabroso, que cuando bailo me agacho, cuando yo bailo la cumbia, la bailo abierta de brazo. Cuando yo bailo la cumbia, la bailo abierta de brazo, si tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia gachao. Si tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia gachao. Sabrosa bailar la cumbia, porque la cumbia se siente, y con la vela prendida bailemos cumbia caliente. Y con la vela prendida bailemos cumbia caliente. Si tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia gachao. Si tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia gachao. ¡Vámonos! No me rites en mi tabaco, ni te lleven a mi negra. No me rites en mi tabaco, ni te lleven a mi negra. Que quiero bailar la cumbia, cerquita de una fogata. Que quiero bailar la cumbia, cerquita de una fogata. Si tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia gachao. Si tú bailas cumbia de lao, yo te bailo cumbia gachao. El gordiflón de cubeta, baila esta cumbia de negro. ¡Mira qué chévere! La treinta de la cumbia, guapachosa, tudeja, tudeja. La treinta de la cumbia, guapachosa, 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 tudeja. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Rico! ¡Rico Bongo! ¡Que lo vas a dejar en Antonio! ¡Hey! ¡Pizza Fuego! ¡Hey, Orlando! ¡Ya no te mojes! ¡Y ven a bailar este rico paraguas! ¡Rico paraguas para que tú lo bailes, mamacita! ¡Ay, qué bonita! ¡Mañana yo me trago a parrambiar! ¡Cuando el sol se va alejando! ¡Porque el agua ya va a llegar! ¡Ay, mi paraguas, mi paraguas! ¡Contrúna mi corazón! ¡Ay, mi paraguas, mi paraguas! ¡Qué bueno este pachandón! ¡Saborcito de cumbia! ¡Para mi mamá! ¡Oye, Ramiro! ¿Qué pasa con tu paraguas? ¡Ya no quiere funcionar! ¡Yo creo que es la edad! ¡Ay, mi paraguas, mi paraguas! ¡Las mujeres bonitas yo las miro disfrutar! ¡Pero son más bonitas cuando se ponen a mojar! ¡Ay, mi paraguas, mi paraguas! ¡Qué bueno este pachandón! ¡Ay, mi paraguas, mi paraguas! ¡Contrúna mi corazón! ¡Vámonos! ¡Ay, mi paraguas, mi paraguas! ¡Qué bueno este pachandón! ¡Ay, mi paraguas, mi paraguas! ¡Contrúna mi corazón! ¡Cobrecito corazón! ¡Tienes que estar consolado con este paraguas! ¡Ay, mi paraguas, mi paraguas! ¡Y te va, mi paraguas! ¡Aquí mamá! ¡Ay, chiquitita! Si no vuelves es porque no me quieres, mamá ¡Qué mala mujer! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura y aunque todo me tortura, ¿qué crees? Nos dejamos ya hace tiempo, no dejamos ya hace tiempo, pero se llegó el momento de perder ¡Tú tenías mucha razón! ¡Tú tenías mucha razón! ¡Ay, chiquitita! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer Nos dejamos ya hace tiempo, pero se llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón y hago caso al corazón y me muero por volver Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo te perder, yo te perder, quiero volver, volver, volver ¡Vamos a bailar la butaquita! ¡El ritmo de las cuatro horas! ¡Levantando las manos y aplaudiendo todos! ¡Aplaudiendo! ¡Qué fuerte! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Disfranco! ¡Ogudos! ¡Disfranco! ¡Más fuerte de cumplir! ¡Ahora! 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 ¡Ahora Ahora le va de nuevo, el ritmo de la luchaica, con la subeja. Vamos a probar, de nuevo aplaudiendo a todos de fuerte. ¡Don Bernardo! ¡Cabezando el coro! ¡Guapasosa! ¡Tu veja! ¡Guapasosa! ¡Guapasosa! ¡Gilberto y mi violito, tomando la bocina! ¡Tierra de copas, mujeres! ¡Es la tierra del que chale! ¡Guapasosa! 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 Magali tiene morena piel, ojos de dulce y boca de miel Ella reúne las maravillas de los paisajes de las antillas Magali tiene la piel morena, los ojos negros y el alma buena Magali es la flor antillana, que conocerla ha sido amarla Magali encierre en un beso ardiente, de los amores lo diferente Magali es fuego, es muy temor, ella es la estrella, tiempo y amor ¡Vaya! La cumbia ¡Rica cumbia! ¡Para que la docela vea guatemala! ¡A ver todos! ¡Vaya! ¡Paradén! ¡Rito Montuno! ¡Paradén! ¡Rito Montuno! ¡Rito Montuno! ¡Venga!